Cuando empiezas a sentir que los años están pasando como si fueran trimestres es así aterrador y sobre eso de la manera que estamos consumiendo la información y qué es lo que sigue, qué hay para mañana y tu recordatorio para el próximo mes de lo que vas a ir ya esperando la manera de la música nos estamos perdiendo el momento que no va a regresar y puede ser que un día alcemos así para ver qué pasó y te ves en el espejo y ya fue bailemos en la luna vez no le gustó me colgaron por eso tengo que les pongamos ponles el disco no, 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 no vámonos está tan simpático la próxima entrevista agárame, agárame agárame, agárame agárame a la cámara Julio dice ¿cuál es tu canción favorita de Jessie Jury? no hay mexicano que no se sepa espaciosideral ¡Buenos noches San Pico! ¿cómo están ahí atrás? ¿los pueden escuchar bien? allá nos vemos en el concierto creo que es la primera vez me van a corregir que un artista urbano se integra a una canción pop Balvin canta así es no rapea ¿sabes qué? saquemos las flores saquemos las flores porque va a estar acá un rato en un capítulo más de viviendo con Jessie Jury el día de hoy tratamos el tema las alergias las alergias empezaron en un capítulo más de polém gracias chicos gracias gracias creo que si pudiéramos regresar en el tiempo me encantaría decir que si cambiaría cosas porque en efecto uno dice bueno, podría cambiar esta clave solamente por un rato cambiaría por un rato pero creo que somos el resultado de esas personas con esos horrores y con esos haciertos claro, Jessie me quedo con todos los recuerdos con todos los viajes con todas las personas que hemos conocido escena cinco cuatro tres dos me encanta que maldito tiempo era para besar como una fiesta ¡ah! 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 Hace mucho que no escuchaba una, una mejor definición para, para, este, antojar un disco que van a necesitar pañales, pañuelos y así un sentido hola, soy Francisco y hermano y soy su fan siempre he sido fan de Jessie and Joy nos colgaste justo cuando, cuando iba a cantar Joy a esto, a esto le llamo me cortaste la inspiración looks like an americano, right? and if you put like this, it has a little mexicano era para, para, para nosotros, ¿no? dentro del sonido que estamos proponiendo en nuestro nuevo disco, ¿no? que tiene un poquito de influencias de los dos, del gospel, country, hip-hop y todo, pero en el mundo de Jessie Joy. ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Luna en vez de perseguir el sol! ¡Ya mañana es soleil! ¡Ya mañana es soleil! ¡Bravo!